Ella ha hecho un video hace un segundo dándole las gracias a todos y la novia me regañó. Dice ella que yo estaba forzando el lenguaje, siendo muy pausado. Puede ser que tenga razón, pero voy a ser un poquito más cubano. Perdonen la expresión y voy a ser un poco más libre. Rápidamente, para darle las gracias por todo el apoyo. Es increíble, en un mes hemos salido desde el piso, estábamos en 300 suscriptores y ya estamos en 670 y algo. Y esto va para arriba como el humo. Vamos rápido. Entonces, en el fondo estoy desconcertado porque yo sé, tengo más experiencia haciendo videos. Pero en mi canal en inglés, para llegar a 500 suscriptores me tomó casi dos años. 19 videos con diferentes maestros, sparring, videos haciendo lucha en el piso, pelea, respondiendo, revisando técnicas. Aquí he hecho algunos videos como que ustedes son más receptivos, chicos. Esto es un poco que me tienen desconcertado y desconcertado de una buena manera. Porque estoy anonadado en el aire, como decimos los cubanos, en las nubes de Valencia. Después búsquenlo si quieren lo que significa eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a ustedes les gustan los videos. O sea, ¿qué es lo que tienen los videos que les llaman la atención? ¿Por qué yo no pude llegar así tan rápido a ese público en inglés? ¿Qué fue? Porque aún hoy en día a veces pongo técnicas y me salen, eso no funciona, esto. Y cuando vas a verlo es un mamerto, sin videos, sin nada, sin un niño probablemente. Y a veces les digo, tu opinión es válida cuando tú muestras tu cara y muestras que tú lo puedes hacer. Porque por todo lo que sabemos, al otro lado puede estar escribiendo una persona con retraso mental de 80 años que nunca he entrenado. Ahora, eso puede ser. Entonces, estoy anonadado, pero tengo que darle las gracias por lo que han hecho por mí. Y no entiendo qué es lo que les gusta. O sea, comparado con lo que yo hago en mi canal en inglés. Pero igual les agradezco a muchos chicos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Los videos van a seguir veniendo. Voy a seguirle metiendo durísimo. Y como digo yo, que se caen los niños cuando los mayores hablan, que esto viene fuerte.